Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la tercera parte, nuestro resumen semanal. Vamos a ver las acciones de Estados Unidos y como ya sabéis, vamos a analizar Abbott, Alphabet C, Amazon, AMD, Apple, Canopy, Meta y Tesla. Como siempre, os añadimos a que os suscribáis, activeis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. Aquí recordaros, lo hemos hecho en la primera parte, nuestro resumen semanal, las acciones españolas, pero recordaros, ya que esta es la sección de las acciones de Estados Unidos, que el pasado viernes decidíamos prácticamente a cierre de sesión vender las acciones que teníamos en nuestra cartera de Microsoft, que me habíamos vendido en 342 dólares, un beneficio del 33%. Habíamos entrado el 14 del 3 a 257 dólares y nos hemos salido el 21 del 7 a 342 dólares. Hemos hecho un análisis en la primera parte de nuestro resumen semanal, por si alguien lo quiere volver a ver o en el caso de no haberlo visto, lo que va a ver. Estaba a principio del vídeo. Bueno, comenzamos con el SP500, índice que ha venido recuperando muy bien, sobre todo desde octubre, rompiendo toda la resistencia, cumpliendo objetivos alcistas que habíamos marcado. Y ahora sí que es cierto que en las últimas sesiones se ha tomado un pequeñísimo respiro. Está muy cerca ya de zonas de máximos históricos, la zona de 4.800, y veremos si acaba llegando hasta esta zona. Tendría una resistencia por el camino, justamente en esta zona, de los 4.640 puntos. Tendría soportes, justamente en la zona de 4.325, y luego ya 4.279. Pasamos a ver el Dow Jones. Y aquí en el caso del Dow Jones, os recordamos que había un mercado objetivo alcista, la zona de 36.837, estaría muy cerca de su zona de máximos históricos, en la zona de los 36.889. Vemos que acaba cumpliendo este objetivo alcista, pero sí que es cierto que esta semana lo ha hecho realmente bien. Un índice que estaba algo más retrasado con el tema con respecto al S&P 500 y al Nasdaq, y esta semana, como podéis ver, ha tenido un buen tirón alcista. MediaMobile clarísimamente girada, la otra cosa que es Postiva. Aquí tendríamos su primera zona de soporte, prácticamente esta zona, que vamos a marcar de los 33.612. Vamos a ver el Nasdaq 100. En este caso también desde octubre, con una subida fortísima. Ha encontrado algo de freno en esta zona de los 16.000 puntos, y también está muy cerca de su zona de máximos históricos, en los 16.764. Podría, lógicamente, tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 tener alguna pequeña corrección, algún momento lateral, pero nosotros seguimos pensando que vamos a ver a estos dos índices volver a zona de máximos históricos. Esa es nuestra idea y veremos si finalmente se acaba cumpliendo. Una vista del Nasdaq, vamos a pasar a ver el Russell 2000. En este caso, en el Russell 2000, comentábamos la semana pasada, que sería interesante que consiguiese superar esta directriz bajista, y eso lo conseguiría si superaba de forma clara la zona de los 2.000 puntos. Pues bien, como podéis ver, tanto el miércoles como el jueves, se quedó muy cerquita, incluso superando e entraría a zona de 2.000 puntos, pero finalmente no era capaz de superarla de forma clara. Y si polengamos esta directriz bajista, podéis ver cómo ha conseguido entraría a superarla, pero finalmente la cierre semanal está por debajo de esta zona de los 2.000 puntos. Veremos en próximas sesiones, la próxima semana si es capaz de superarlo. También sería interesante, en caso de superar esta zona de los 2.000 puntos, superar esta zona de resistencia de los 2.033 puntos, ya que procederíamos a marcarle un objetivo alcista. Lo recordamos que tenemos uno pendiente a esta zona de los 2.181 puntos. Antes de ver las acciones, vamos a ver, en este caso, Bitcoin, lo vimos también la semana pasada. Nosotros seguimos pensando que en el corto plazo ha mejorado Bitcoin, viene haciendo un máximo sí mismo creciente, cosa que es positiva, me ha movido 200 grados de alza, cosa que también es positiva. Llegamos marcado en el corto plazo, en este caso, unas zonas de resistencia, iría a la zona de 31.470 puntos hasta la zona de 31.470 puntos, hasta la zona de 31.790 puntos, zonas de resistencia y zonas de soporte, la zona de 29.670 hasta la zona de 29.900. Pues bien, se encuentra en esta parte, esta zona de soporte, así que para que esté interesado en Bitcoin, aquí es una zona de soporte, zona de compra, pero lógicamente con su stop correspondiente, ya que en caso de perder esta zona de soporte, podríamos ver a Bitcoin y la visita a la zona de media móvil 200 o incluso esta directriz alcista que tenemos marcado en verde. Una vez visto Bitcoin, vamos a pasar a ver las acciones que hemos comentado al principio del vídeo. Vamos a comenzar con Abbott Laboratories a la que hemos marcado un objetivo alcista. Se ha pasado, veníamos comentando, que habría que ir viciando este rango lateral para ver por dónde acaba superándolo finalmente. Finalmente, como podéis ver, ha conseguido este viernes superarlo al alza, así que le hemos marcado objetivo alcista a la zona de 130,75. Así que hoy, 22 de julio del 2023, nosotros le marcamos a Abbott Laboratories un objetivo alcista a esta zona de 130,65. Así que, buen aspecto para Abbott, que si ampliamos el gráfico podemos ver que es una acción muy alcista en el largo plazo. Había tenido una brutal subida desde esta zona prácticamente de los 31 dólares hasta esta zona de los 135. Así que, el descanso que se ha tomado durante prácticamente todo el 2022 es un descanso más que merecido. Ahora el gráfico viene mejorando y nosotros seguimos pensando que acabará cumpliendo este objetivo alcista e incluso evitando la zona de máximos históricos en la zona de 136 dólares. Soporte le marcaríamos ahora a la zona de 112, luego esta zona de 105 y la media móvil 200, luego ya la zona de 100. Resistencias centra varias por el camino ya que aquí vino también, lógicamente, con las caídas haciendo máximos y mínimos decrecientes que podríamos marcar esta zona de 120 y luego ya esta zona de 125,45. Pasamos a ver alfabet C, las alfabet de la clase C. Bueno, también comentamos acción muy noble, nos dejaba aquí un clasísimo techo, objetivo bajista que acabó cumpliendo y tras cumplir objetivo bajista, momento canalizado a la alza y objetivo alcista a esta zona de 133,65 que de momento no ha cumplido aunque sigue activado. Estaba chocando con esta zona de resistencia que nosotros le habíamos marcado la zona de 123 a 125 dólares, no pudo con ella y vino a caer justamente a la parte alta de este canal alcista. Prácticamente Altic de aquí nuevamente volvía a rebotar y nuevamente le costaba superar esta zona de resistencia y hemos visto nuevas caídas que veremos si nuevamente vuelven a acercar a la parte alta de este canal alcista. En caso de perforarlo la siguiente zona de soporte sería esta zona donde pasa la media móvil 200 de los 109 dólares luego ya tendría soporte en la zona de los 98,40 en caso de superar estas zonas de resistencia que hemos marcado en azul aparte de la más alta sería la zona de 125 deberíamos ir camino despejado para ir a buscar este objetivo alcista. Bueno vamos ahora con Amazon en este caso también otra acción que nos dejaba un clave sino la formación de techo objetivo bajista que acabó cumpliendo y luego ya nos dejaba ciertos soportes justamente en esta zona de soporte de los 80,80 venía la recuperación en Amazon un primer rebote le llevaba a esta directriz bajista nuevamente no podía con ella volvía a caer pero luego ya sí que acababa superando esta directriz bajista y mejorando el aspecto técnico de Amazon también podéis ver como la media móvil 200 viene girándose a la alza consiguió superar esta zona de resistencia de 129,20 y ahora le está sirviendo de soporte también una acción interesante para ir vigilando en próximas sesiones tendríamos resistencia justamente de esta zona de 136,70 y luego ya de esta zona de 147,10 soporte de la zona de 129 media móvil 200 y luego zona de 101,20 vamos a ver AMD esta es otra acción que también había subido muchísimo y tras llegar a esta zona de máximos históricos también caídas muy verticales hasta esta zona de los 54 empezaba también a mejorar tras superar la directriz bajista también la media móvil 200 y luego ya tenía un movimiento canalizado al alza que tras superar por la parte superior de este canal alcista nosotros le hemos marcado objetivo alcista a esta zona de 141,90 también veremos si le acaba cumpliendo bueno llegaba a esta zona como podéis ver aquí de 133 y de aquí tenía caídas AMD y se volvía a meter dentro de este canal alcista y ahora está sirviendo lo que es resistencia la parte alta de este canal alcista sería lo que es interesante que volviese a superar y a romper la alta de este canal alcista para intentar cumplir este objetivo que hemos marcado alcista soporte tendría la zona de los 99,80 y luego ya la media mobile 200 que además pasa prácticamente por la parte baja del canal alcista vamos a ver Apple y en este caso también podéis ver que desde que nos marcaba aquí esta zona de mínimo justamente esta zona de soporte de este canal bajista ha subido con muchísima fuerza prácticamente una subida prácticamente que esto es una pared aquí de momento sigue respetando esta directriz alcista que hemos marcado en verde y la habíamos marcado la semana pasada esta zona de resistencia de los 1,94 con 45 que esta semana ha intentado superarlo pero finalmente a cierre semanal no ha podido con ella es una acción también que se puede tener en cuenta es una acción que aparte están máximos históricos tenemos un objetivo también alcista en este caso marcado a esta zona de los 215 dólares pero que también le vendría a haber cierto descanso podríamos ver en caso de que descansara un apoyo en estos máximos históricos anteriores en la zona de 181,30 o incluso hasta la media móvil 200 ambos sitios podrían ser zonas interesantes de compra en Apple porque como comentamos estas subidas tan fuertes pues no le vendría mal cierto descanso bueno vamos a ver ahora Canopy una acción que en este caso está en caída libre dar sus mínimos históricos que podéis ver el gráfico como de esta zona prácticamente de máximos que nos marcaba la zona de prácticamente los 60 dólares ha ido cayendo y ahora mismo vale 0,387 haciendo zoom en el gráfico podemos ver que tiene aquí una zona de soporte la zona de 0,3840 de aquí he intentado cierto rebote que lleva hasta la zona de los 0,63 pero normalmente ha ido a caer a esta zona como contaba del soporte de los 0,384 e incluso dejándonos un nuevo soporte en 0,346 pero este lógicamente estos soportes de muy corto plazo seguiría siendo muy mala señal para esta acción que lleva caídas muy fuertes sobre todo tras perder esta zona de soporte de los 2 dólares sin embargo si aquí fuese capaz de superar esta zona de 63 o mejor dicho de 0,63 podría ser señal de que algo podría estar cambiando en Canopy de hecho luego tendría resistencia justamente a la zona de 1,13 luego la media móvil 200 y luego la zona de 1,82 bueno vamos ahora con meta y esta es una acción también que lleva fuertísimas subidas tras romper al alta este canal bajista que nosotros lo teníamos marcado una acción que estaba marcando más en los históricos en la zona de 384 y tuvo unas caídas muy grandes hasta esta zona de 88 dólares de aquí como hemos comentado anteriormente superar este canal bajista objetivo altista que acabo cumpliendo y una subida también muy vertical y respetando esta directriz altista dentro de una pierda seguimos siendo optimistas con el valor podemos ver más subidas en él y en caso de perderla luego ya tendría soporte primer soporte de la zona de 244 luego ya la media móvil 200 se ha quedado justamente a puntito de cerrar este hueco bajista no lo ha conseguido de momento sigue abierto pero por muy poco se ha quedado muy cerca de acabar cerrándolo pero como comentamos no lo ha acabado de cerrar así que tenemos el hueco todavía abierto lo ha rellenado parte de su totalidad y la verdad que por muy poco no lo ha acabado cerrando bueno una vez visto meta por fin vamos a ver Tesla la última acción que vamos a revisar hoy y esta es una acción nosotros hemos marcado este canal bajista y que tras llegar a la parte alta del canal bajista esto ha servido de resistencia y el valor ha venido cayendo varios días con fuerza de hecho aquí nos dejaba incluso un hueco bajista de seguir de seguir las caídas tendría el primer soporte en la zona de 240 con 20 y en caso de perderlo ya la media móvil 200 y luego ya esta zona de 150 euro entonces llega una falsa ruptura así que para volver a ver que la estación acabase superando esta zona como podéis ver de la parte alta de este canal bajista debería superar exactamente la zona de 288 y luego de la resistencia horizontal en la zona de 300 dólares también esto es una corrección que le viene bien a Tesla ya que también lleva una subida muy grande desde la zona de 101 hasta esta zona de 300 a principios de año en enero del 23 como hemos comentado había testeado esta cuota de los 202 y ha llegado a subir hasta la zona de 300 dólares así que desde el inicio de año ha tenido una subida muy grande así que la corrección a nosotros no nos parece mala e incluso sería motivo para incorporarse a nuevos inversores bueno hasta aquí el resumen ya el tercer la tercera parte ya el resumen completo como siempre vamos a dejar el discrimer muchísimas gracias a todos lo que ha llegado hasta el final el vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo